Hola mis amigos, familia y suscriptores de Cocinando a mi estilo con María. Hoy quiero invitarlos a que preparemos estos duraznos en almíbar. Yo ya los tengo, ya están peladitos y cortados, bien limpiecitos. Tengo 700 gramos de durazno ya pelados, con cáscara era un kilo y ya están ahí ya listos. Los vamos a poner a cocinar con un trozo de canela, 300 gramos de azúcar y de este tamaño estaban los duraznos. Y así es que, acompáñenme amigos, vamos a poner a cocinar para hacer esto bien rapidito. Voy a prender a la estufa y le voy a agregar los duraznos ahora en esta ollita. Ahí están, también le voy a agregar los 300 gramos de azúcar. La canela Y ahora le voy a agregar el agua Vamos a cubrir un poco de agua Así nada más Ahora ya que le agregamos los duraznos, el agua, el azúcar, la canela Vamos a mover Porque esto ya se va a empezar a cocinar Ahí dejaré por unos minutos a que se esté cocinando Y verán que pronto van a estar y estarán súper ricos estos duraznos recién cortaditos del árbol Muy deliciosos Ahora lo que voy a hacer será cubrir la ollita para que empiecen a cocinarse estos ricos duraznos Miren amigas, ya lleva aquí 20 minutos los duraznos cocinándose y ya pronto van a estar Los voy a dejar un poco más Ya el jugo ya se está convirtiendo en un alimíbar bien rico y delicioso Huele muy bueno El olor a canela es muy sabroso Así es que ya pronto van a estar Ahí los tengo A tiempo medio de fuego Para que hiervan muy bien y se cocinen Están bien cociditos, miren Ya el juguito ya está más concentrado Ya hecho en un alimíbar Entonces ya esto ya le vamos a apagar Lleva 40 minutos Como ven los duraznos no fueron grandes, fueron pequeños Así es que se cocinan más rápido Y ya les voy a apagar para que se enfríen Y vamos a ver cómo nos han quedado Pero se ven muy ricos y huelen delicioso amigas Así es que los invito, los invito a que preparen ustedes también Sus propios duraznos en almíbar Es económico Y así no tengan que andarlos comprando Son más saludables Y fácil de hacer En unos momentos ya los vamos a disfrutar Mis amigas Mis amigas, yo en este molde de vidrio Voy a vaciar los duraznos Y ahí están, miren Están calientes por ahora Pero voy a dejar A que enfríen un poco Están bien cociditos Muy ricos Deliciosos Así es que Enseguida los probaremos Amigas Y amigos Los duraznos Ya se enfriaron un poco Están un poco tibios todavía Miren el almíbar Qué rico se mira Delicioso Delicioso Mis amigas Así es que Yo me voy a servir En este Contenedorcito De Vidrio Miren qué ricos Están deliciosos Muy ricos Amigas Así es que Vamos a disfrutarlos Ahora A ver cómo Han quedado Ahora miren Miren yo Aquí ya tengo Donde me he servido Para yo disfrutar De estos ricos Duraznos Miren 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 Están súper Ricos Amigas Prepárenlos No lo duden En prepararlos Que no sé 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 Déjenme probar Pero primero Ustedes Amigas Prueben Aquí están Están muy ricos Deliciosos Deliciosos Ahora voy Riquísimos Amigas Gracias por Acompañarme Mis amigas Amigos Suscriptores Gracias Les doy A todos A todos Los que ya Están Suscritos Muchas gracias Por su apoyo Y invito A más personas A que se Suscriban A este canal Que se llama Cocinando A mi estilo Con María Que ya saben Que soy yo Mis amigos Así es que Aquí siempre Los estaré Esperando Con los brazos Abiertos No lo olviden Mis amigos Así es que Nos vemos En el siguiente Vídeo Amigos Cuídense Mucho Que Dios Me los bendiga Siempre Hasta pronto A continuo D sizes